Charlie Alberti aparece en escena porque quería tener algún tipo de vínculo con la hermana de Gustavo. ¿Por qué te reíste, Gustavo, cuando ya hablé de tu hermana que había traído o que le había hablado de Charlie? Y mirá si dejaba mi hermana en manos de este animal. O sea, preferiste poner manos en un grupo. Dice que estima. Esto es todo inverso. Tímido a un cuerno. Tímido para las entrevistas. Pero bien que... Bueno, está bien. Dejémoslo así. ¿Qué dice Charlie al respecto? La femenina. Comienza ya por el año 83. Yo era sonidista de otra banda, de Virus. Y coincidimos en que Soda Stereo todavía no tenía disco ni siquiera. Y entran a la misma agencia de representantes. Adrián Taberna es el sonidista de Gustavo Cerati desde 1983, cuando dejó a Virus para apostar por una nueva banda que tenía como nombre dos palabras inconexas anotadas en un cuaderno de Zeta, Soda Stereo. Chicas, en dos minutos bastamos pero necesitamos ir a la banda. Por favor, no. Dejen que me 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 dejen. ¡Para eso lo he invitado! ¡Sí! Me acuerdo justamente en Chile que primero, la segunda vez a que fuimos, había como dos mil personas que nos fueron a buscar al aeropuerto. Una cosa inédita para una banda de rock en español, ¿no? ¿Eso no les pasaba en Argentina, esa locura que se dio en Chile? No, no, no. Chile fue como el primer lugar donde estalló la sodamanía, digamos. Haber llegado al aeropuerto y que haya dos mil personas, que inclusive yo no pudiera salir del hotel. Yo soy de la parte técnica, no una de las figuras. Presente en cada hito en la carrera y en la vida de Gustavo Cerati, Adrián Taberna también estará acompañando a su amigo en el peor momento. Lo vi como con el gesto cambiado, ¿no? Lo vi muy pálido y le pregunté, le digo, ¿te sentís bien? Cuando corría, no sé, por detrás del furgón, en el aeropuerto, a la siga de él, y él le decía a los choferes que no se apuraran porque venía una chica gritando, no la fueran a atropellar. Cuidado, cuidado. Pará, pará, que la vas a apretar. ¿Para qué la vas a apretar? Cuidado, cuidado, cuidado ahí atrás. La niñita que nos dejaban salir en la esquina, aparece este grupo revolucionario, o sea, totalmente nada que ver con lo que uno está acostumbrado a ver. Su letra, la ropa, era así como guau. Una chica trató de entrar de alguna manera al hotel y quedó atrancada en los conductos de aireación. Y se cayó esta lata, no sé, lo que cubría el ducto de ventilación, y todo el mundo se quedó callado y miró a ver qué había pasado y se vio una cabecita de una niñita en la altura como guau, gritando. O sea, bueno, eso fue una cosa impresionante. La gente que se colgaba de la van donde íbamos. ¿Hace cuánto rato esperas? Hace como cinco horas, más o menos. ¿Lograron ver la salida de eso de este año? No, porque dijeron que bajaron por el subterráneo, así que no logramos ver nada. Se metieron con nosotros hacia el subsuelo corriendo el taxi, pobre taxista que íbamos. Y salimos corriendo como pudimos al ascensor y después nos contaron que las chicas se habían metido todas dentro del taxi y le habían arrancado el tapiz para tener un pedazo de tapiz donde se había sentado Z. Bueno, de esas debe haber miles, ¿no? Miles, miles, miles. Era tremendo. Esta noche, son por dosis de televisión. ¿Y qué importa si estamos llenos de vitaminas? Buenas noches. Queremos agradecer la calidez del público chileno con nosotros. Un saludo enorme. Y aquí están Gustavo, Charly y Z. Y Héctor, Humberto, ¿cómo es? Héctor, Héctor Bosio. Héctor Bosio. ¿Cómo durmieron primero, Gustavo? Mal. ¿Por qué? No sé, tuve pesadillas. Soñé con el monstruo. Yo creo que ese fue un gran trampolín para lo que he seguido después. Fue como afianzar a la banda y potenciarla. Gustavo, junto con nosotros, Soda Estéreo, los que se animan a dar ese paso que implica llevar la música de uno fuera de las fronteras del propio país. El rock argentino de los 80 se explica a partir del Soda Estéreo. Sergio Marchi dedica su vida a la historia del rock argentino. En su abultada colección musical, Soda Estéreo y Gustavo Cerati ocupan un lugar preponderante. Lo que logra es un show de nivel internacional. Las mejores luces, los mejores sonidos, las mejores vestimentas. Un show cuidado hasta el más mínimo detalle. Y con eso en orden es que salen. O sea, se visten para salir. Los años 80 eran años donde realmente el negocio de la venta de discos era importante. Soda Estéreo era un artista que vendía tantos discos como Michael Jackson en Chile. Ha llamado la atención un poco la mantención exacta de ese peinado que parece como muy desordenado, pero que es igual. Yo creo que Zeta, por ejemplo, no se le mueve un pelo, a pesar de como ustedes lo ven. ¿Cómo logran eso, Zeta? Bueno, en los países donde hay corriente de 220, no hay problema. Se baja un poco el peinado en los países de 110. Pero cuéntanos, ¿realmente hay una mantención del peinado en forma especial? Cuéntanos un poco de esa rutina. No, sí, si nos peinamos, nos levantamos a la mañana, nos vemos en el espejo y bueno, me acomodo un poco como... Y somos tan coquetos. Cuando niña, obviamente mi primera fiesta, como la de muchas de mi generación, estaban con el disco Nada Personal. Me acuerdo que andaba en bicicleta, tenía una bicicleta que tenía unos asientos que llamábamos banana, que son como asientos alargados y tenía la bicicleta y iba cantando... Y iba cantando ese tema, ese es el primer recuerdo que tengo de eso.